Segunda parte. Las declaraciones. Declaración del conductor del coche dormitorio en el coche comedor estaba todo preparado. Guarou y Messier Vox se sentaron juntos, a un lado de la mesa. El doctor se acomodó al otro extremo del pasillo. Sobre la mesa de Guarou había un plano del coche Estambul Kalais, con los nombres de los pasajeros escritos en tinta roja. Los pasaportes y billetes formaban un montón a un lado. Había también papel de escribir, tinta y lápices. Excelente, dijo Guarou. Podemos abrir nuestro tribunal de investigaciones sin más ceremonias. En primer lugar tomaremos declaración al encargado del coche cama. Usted, probablemente, sabrá algo de este hombre. ¿Qué carácter tiene? ¿Puede fiarse uno de su palabra? Sin dudarlo un momento, declaró Messier Vox. Pierre Michel lleva empleado en la compañía más de 15 años. Es francés. Vive cerca de Kalais. Perfectamente respetuoso y honrado. Quizá no descuelle por su talento. Veámoslo, pues, dijo Guarou. Pierre Michel había recuperado parte de su aplomo, pero estaba todavía extremadamente nervioso. Espero que el señor no pensará que ha habido negligencia por mi parte, dijo, paseando la mirada de Guarou a Messier Vox. Es terrible lo que ha sucedido. Espero que los señores no me atribuirán ninguna responsabilidad. Calmados los temores del encargado, Guarou empezó su interrogatorio. Indagó, en primer lugar, el apellido y dirección de Michel, sus años de servicio y el tiempo que llevaba en aquella línea en especial. Aquellos detalles los conocía ya, pero las preguntas sirvieron para tranquilizar el nerviosismo de aquel individuo. Y ahora, agregó Guarou, hablemos de los acontecimientos de la noche pasada. ¿Cuándo se retiró Mr. Rachet a descansar? Casi inmediatamente después de cenar, señor. Realmente, antes de que saliésemos de Belgrado. Lo mismo hizo la noche anterior. Me había ordenado que le preparase la cama mientras cenaba, y en cuanto cenó se acostó. ¿Entró alguien después en su compartimento? Su criado, señor, y el joven norteamericano que le sirve de secretario. ¿Nadie más? No, señor, que yo sepa. Bien. Y eso es lo último que vio o supo usted de él. No, señor. Olvida usted que tocó el timbre hacia la 1 a menos 20, poco después de nuestra detención. ¿Qué sucedió exactamente? Llamé a la puerta, pero él me contestó que se había equivocado. ¿En inglés o en francés? En francés. ¿Cuáles fueron sus palabras exactamente? No es nada. Me he equivocado. Perfectamente, dijo Guarou. ¿Eso es lo que yo oí? ¿Y después se alejó usted? Sí, señor. ¿Volvió usted a su asiento? No, señor. Fui primero a contestar a otra llamada. Bien, Michelle. Voy a hacerle ahora una pregunta importante. ¿Dónde estaba usted a la 1 y cuarto? Yo, señor. Estaba en mi pequeño asiento al final del pasillo. ¿Está usted seguro? Sí, solo que, ¿qué? Entré en el coche inmediato, en el de Atenas, a charlar con mi compañero. Hablamos de la nieve. Eso fue poco después de la 1. No lo puedo decir exactamente. ¿Y cuándo regresó usted? Sonó uno de mis timbres, señor. Era la dama norteamericana. Ya había llamado varias veces. ¿Lo recuerdo? Dijo Guarou. ¿Y después? ¿Después, señor? Acudí a la llamada de usted y le llevé agua mineral. Media hora más tarde hice la cama de uno de los otros compartimentos, el del joven norteamericano, secretario de Mr. Ratchett. ¿Estaba Mr. McQueen solo en su compartimento cuando entró usted a hacer la cama? Estaba con él el coronel inglés del número 15. Estaban sentados y hablando. ¿Qué hizo el coronel cuando se separó de Mr. McQueen? Volvió al compartimento. El número 15 está muy cerca de su asiento, ¿no es verdad? Sí, señor. En la segunda cabina a partir de aquel extremo del pasillo. ¿Estaba ella hecha su cama? Sí, señor. La hice mientras él estaba cenando. ¿A qué hora ocurría todo esto? No la recuerdo exactamente, señor, pero no pasarían de las dos. ¿Qué ocurrió después? Después me senté en mi asiento hasta por la mañana. ¿No volvió usted al coche de Atenas? No, monsieur. ¿Quizás se durmió usted? No lo creo, señor. La inmovilidad del tren me impidió dormitar un poco, como tengo por costumbre. ¿Vio usted a algún viajero circular por el pasillo? El encargado reflexionó. Me parece que una de las señoras fue al aseo. ¿Qué señora? No lo sé, señor. Era al otro extremo del pasillo y estaba vuelta de espaldas. Llevaba un kimono de color escarlata con dibujos de dragones. Guarou hizo un gesto de asentimiento. ¿Y después, qué? Nada, señor, hasta por la mañana. ¿Está usted seguro? Oh, perdón. Ahora recuerdo que usted abrió su puerta y se asomó un momento. Está bien, amigo mío, dijo Poirou. Me extrañaba que no recordara usted ese detalle. Por cierto que me despertó un ruido como de algo que hubiese golpeado contra mi puerta. ¿Tiene usted formada alguna idea de lo que pudo ser? El hombre se le quedó mirando perplejo. No fue nada, señor. Nada, estoy seguro. Entonces debió de ser una pesadilla, dijo Poirou, filosóficamente. A menos, intervino Monsieur Bogue, que lo que usted oyó fuese algo producido en el compartimento contigo. Poirou no tomó en cuenta la sugerencia. Quizá no deseaba hacerlo delante del encargado del coche cama. Pasemos a otro punto, dijo. Supongamos que anoche subió al tren un asesino. Es completamente seguro que no pudo abandonarlo después de cometer el crimen. Pierre Michel movió la cabeza. ¿Ni que pudiera esconderse en alguna parte? Todo ha sido registrado, dijo Monsieur Bogue. Abandone esa idea, amigo mío. Además, añadió Michel, nadie pudo entrar en el coche cama sin que yo le viese. ¿Cuándo fue la última parada? En Bincopsy. ¿A qué hora? Teníamos que haber salido de allí a las 11.58, pero debido al temporal lo hicimos con 20 minutos de retraso. ¿Pudo venir alguien de la otra parte del tren? No, señor. Después de la cena se cierra la puerta que comunica los coches ordinarios con los coches cama. ¿Bajó usted del tren en Bincopsy? Sí, señor. Bajé al andén como de costumbre, y estuve al pie del estribo. Los otros encargados hicieron lo mismo. ¿Y la puerta delantera, la que está junto al coche comedor? Siempre está cerrada por dentro. Ahora no lo está. El hombre puso cara de sorpresa, luego se serenó. Indudablemente la ha abierto algún viajero para asomarse a ver la nieve, sugirió. Probablemente, dijo Poirot. Tamborileó pensativo sobre la mesa durante unos breves minutos. ¿El señor no me censura? Preguntó tímidamente el encargado. Poirot le sonrió bondadosamente. Ha tenido mala suerte, amigo mío, le dijo. Ah. Otro punto que recuerdo ahora. Dijo usted que sonó otro timbre cuando estaba usted llamando a la puerta de Mr. Ratchet. En efecto, yo también lo oí. ¿De quién era? De Madame, la princesa Dragomiroff. Deseaba que llamase a su doncella. ¿Y lo hizo usted así? Sí, señor. Poirot estudió pensativo el plano que tenía delante. Luego inclinó la cabeza. Nada más por ahora, dijo. Gracias, señor. El hombre se puso de pie y miró a Monsieur Vogue. No se preocupe usted, dijo este afectuosamente. No veo que haya habido negligencia por su parte. Pierre Michel abandonó el compartimento algo más tranquilo. Declaración del secretario. Durante unos minutos Poirot permaneció sumido en sus reflexiones. Creo, dijo al fin, que será conveniente, en vista de lo que sabemos, volver a cambiar unas palabras con Mr. McQueen. El joven norteamericano no tardó en aparecer. ¿Cómo va el asunto? Preguntó. No muy mal. Desde su última conversación me he enterado de algo, de la identidad de Ratchet. Héctor McQueen se inclinó en gesto de profundo interés. ¿Sí? Dijo. Ratchet, como usted suponía, era meramente un alias. Ratchet era Cassetti, el hombre que realizó la célebre racha de secuestros, incluyendo el famoso de la pequeña Daisy Armstrong. Una expresión de supremo asombro apareció en el rostro de McQueen, luego se serenó. El maldito. Exclamó. ¿No tenía usted idea de esto, Mr. McQueen? No, señor, dijo rotundamente el joven norteamericano. Si lo hubiese sabido, me habría cortado la mano derecha antes de servirle como secretario. Parece usted muy indignado, Mr. McQueen. Tengo una razón particular para ello. Mi padre era el fiscal del distrito que intervino en el caso. Vi a la señora Armstrong más de una vez, era una mujer encantadora. ¡Qué desgraciada fue! Si algún hombre merecía lo que le ha ocurrido, era este, Ratchet o Cassetti. No merecía vivir. Habla usted como si hubiera deseado realizar el hecho por sí mismo. Verdaderamente, que casi me estoy acusando, dijo McQueen, enrojeciendo. Me sentiría más inclinado a sospechar de usted, replicó Poirot, si demostrase un extraordinario pesar por la muerte de su jefe. Creo que no podría hacerlo, ni aún para salvarme de la silla eléctrica, exclamó McQueen con acento sombrío. Luego añadió, aunque sea pecar de curioso, ¿cómo logró usted descubrirlo? Me refiero a la identidad de Cassetti, por un fragmento de una carta encontrada en su cabina. ¿No le parece que fue algo descuidado el viejo? Eso depende del punto de vista. El joven pareció encontrar esta respuesta algo desconcertante y miró a Poirot como si tratase de averiguar lo que había querido decir. Mi misión, aclaró Poirot, es cerciorarme de los movimientos de todos los que se encuentran en el tren. Nadie debe ofenderse por ello. Es sólo cuestión de trámite. Comprendido. En lo que a mí respecta, puede usted seguir adelante. No necesito preguntarle el número de su compartimento, dijo Poirot, sonriendo, porque lo compartí con usted por una noche. Tiene usted las literas de segunda clase número 6 y 7 y, al marcharme yo, se las reservó para usted solo. ¿Es cierto? Sí. Ahora, Mr. McQueen, tenga la bondad de describirme sus actos durante la última noche, desde la hora en que abandonó el coche comedor. Es muy sencillo. Volví a mi compartimento, leí un poco, en Belgrado bajé al andén, decidí que hacía mucho frío y volví a subir al coche. Charlé un rato con una joven inglesa que ocupaba el compartimento contigo al mío. Luego entablé conversación con aquel inglés, el coronel Arbaznet, con quien usted me vio hablando, pues pasó por delante de nosotros. Después entré en la cabina de Mr. Rachetti, como le dije a usted, tomé algunas notas para las cartas que quería que escribiese. Le di las buenas noches y le dejé. El coronel Arbaznet estaba todavía en el pasillo. Su cabina estaba ya preparada para pasar la noche y le sugerí que entrásemos en la mía. Pedí un par de copas y nos las bebimos. Discutimos de política mundial, del gobierno de la India y de la crisis de Wall Street. Yo, generalmente, no intimo con los ingleses, son muy estirados. Pero ese me es bastante simpático. ¿Recuerda la hora que era cuando le dejó a usted? Muy tarde. ¿Acaso las dos? ¿Se dio usted cuenta de que el tren estaba detenido? Oh, sí. Nos extrañó. Nos asomamos y vimos que iba acumulándose poco a poco la nieve, pero no creíamos que fuera cosa grave. ¿Qué sucedió cuando el coronel Arbaznet se despidió al fin? Él se marchó a su compartimento y yo llamé al encargado para que me hiciese la cama. ¿Dónde estuvo mientras se la hacía? En el pasillo, junto a la puerta, fumando un cigarro. ¿Y después? Después me acosté y me dormí hasta la mañana. ¿Durante la noche, no abandonó usted el tren ninguna vez? ¿No se movió de su compartimento? Arbaznet y yo bajamos en, como se llamaba aquella estación, en Binkopsi, para estirar las piernas un poco. Pero hacía un frío espantoso y volvimos enseguida al coche. ¿Por qué puerta abandonaron ustedes el tren? Por la más próxima a nuestro compartimento. ¿La que está junto al salón comedor? Sí. ¿Recuerda si estaba cerrada? McQueen reflexionó. Me parece que sí. Al menos había una especie de barra que atravesaba el tirador. ¿Se refiere usted a eso? Sí. Al regresar al tren, ¿volvieron ustedes a poner la barra en su sitio? No, me parece que no. Por lo menos, no lo recuerdo. McQueen hizo una pausa y preguntó, ¿de pronto, es un detalle importante? Quizás. Aclaremos otra cosa. Supongo que mientras usted y el coronel hablaban, estaría abierta la puerta de su compartimento que da al pasillo. McQueen hizo un gesto afirmativo. Dígame, si lo recuerda, si alguien pasó por delante después que el tren abandonara Binkopsi hasta el momento en que se separaron ustedes definitivamente para acostarse. McQueen juntó las cejas. Creo que pasó una vez el encargado, dijo. Venía de la parte del coche comedor. Una mujer cruzó también en dirección opuesta. ¿Qué mujer? No lo sé. Realmente no me fijé. Estaba discutiendo en aquel momento con Arbazne. Solamente recuerdo como un destello de una bata escarlata que pasaba por delante de la puerta. No miré, de todos modos no habría visto el rostro de la persona. Ya sabe usted que mi cabina está frente al coche comedor, al final del tren. De manera que la mujer que atravesó el pasillo en aquella dirección tendría que encontrarse de espaldas a mí en el momento de pasar. Guarou hizo un gesto de conformidad. Supongo que iría al lavabo. Es de suponer. Y la vio regresar. No me di cuenta, pero supongo que regresaría. Otra pregunta. ¿Fuma usted en pipa, Mr. McQueen? No, señor, nunca. Guarou hizo una pausa. Nada más por el momento. Voy a interrogar al criado de Mr. Rache. A propósito, ¿él y usted viajan siempre en coche de segunda clase? Él, sí. Yo generalmente viajo en primera, y si es posible en el compartimento contiguo al de Mr. Rache. De este modo hacía poner la mayor parte de su equipaje en mi compartimento, para tenerlo a él y a mí a su alcance. Pero en esta ocasión todas las cabinas de primera estaban tomadas, excepto la que ocupó. Comprendido. Muchas gracias, Mr. McQueen. Declaración del criado. Siguió al norteamericano el pálido inglés de rostro inexpresivo a quien Guarou había visto el día antes. Se mantuvo en pie correctamente. Guarou le hizo una seña para que tomase asiento. ¿Es usted, según tengo entendido, el criado de Mr. Rache? Sí, señor. ¿Su nombre? Edward Henry Masterman. ¿Edad? 39 años. ¿Domicilio? 25, Fryer Street, Cleckenwell. ¿Está usted enterado de que su amo ha sido asesinado? Sí, señor. Aún no me he repuesto de la impresión. ¿A qué hora vio usted por última vez a Mr. Rache? El criado trató de recordar. Debió de ser a eso de las nueve de la pasada noche. Quizás un poco después. Dígame exactamente lo que sucedió. Entré en la cabina de Mr. Rache, como de costumbre, y le atendí en lo que necesitó. ¿Cuáles eran sus obligaciones, concretamente? Doblar y colgar sus ropas, poner en agua su dentadura y cuidar de que tuviese a su alcance todo lo que pudiera necesitar durante la noche. ¿Observó usted en su señor el humor de costumbre? El criado reflexionó un momento. Me pareció que estaba un poco nervioso. ¿Por qué causa? Por una carta que había estado leyendo. Me preguntó si había sido yo quien la había puesto en su mesa. Le contesté que no, pero él me amenazó y empezó a encontrar defectos a todo lo que hice. ¿Era eso desacostumbrado? Oh, no, señor. Se alteraba fácilmente. Su humor dependía de cualquier detalle. ¿Tomaba alguna vez drogas para dormirse? El doctor Constantines se inclinó hacia adelante con avidez. Siempre que viajábamos en tren. Decía no poder dormir de otro modo. ¿Sabe usted la droga que tenía costumbre de tomar? No estoy seguro, señor. El frasco no tenía marca. Decía solamente así, somnífero para tomar al tiempo de acostarse. ¿Lo tomó la pasada noche? Sí, señor. Yo lo eché en un vaso y se lo puse sobre la mesilla para que lo tomase. ¿Pero se lo vio usted beber? No, señor. ¿Qué sucedió después? Le pregunté si deseaba algo más y a qué hora debía despertarle por la mañana, y contestó que no le molestase hasta que llamase. ¿Era eso normal? Completamente, señor. Acostumbraba a tocar el timbre llamando al encargado, y luego le enviaba a buscarme cuando iba a levantarse. Tenía costumbre de levantarse temprano o tarde. Eso dependía de su humor, señor. A veces se levantaba a desayunar, otras no abandonaba la cama hasta la hora de comer. Así que usted no se alarmó cuando vio que avanzaba la mañana y no llamaba a su amo. No, señor. ¿Sabía usted que su amo tenía enemigos? Sí, señor. El hombre hablaba sin revelar la menor emoción. ¿Cómo lo sabía usted? Le oí hablar de ciertas cartas con Mr. McQueen. ¿Sentía usted afecto por su amo, Masterman? El rostro de Masterman se volvió más inexpresivo, si es posible, que de ordinario. No me gusta hablar de eso, señor. Era un amo muy generoso. Pero usted no le quería. Pongamos que no me agradan mucho los norteamericanos, señor. ¿Ha estado alguna vez en Estados Unidos? No, señor. ¿Recuerda haber leído en los periódicos el caso del secuestro de Armstrong? Las mejillas del criado se colorearon ligeramente. Sí, señor. Secuestraron una niñita, ¿verdad? Fue un caso sensacional. ¿Sabía usted que su patrón, Mr. Ratchet, era el principal instigador de aquel suceso? Naturalmente que no, señor. El tono del criado se hizo por primera vez más cálido y apasionado. Apenas puedo creerlo. No obstante es cierto. Pasemos ahora a sus movimientos de la última noche. Es cuestión de rutina, como usted comprenderá. ¿Qué hizo usted después de dejar a su amo acostado? Fui a avisar a Mr. McQueen de que el señor le necesitaba. Luego entré en mi compartimento y me puse a leer. Su compartimento es el último de la segunda clase, señor. El que está junto al coche comedor. Guarou consultó su plano. Sí, ya veo. ¿Y qué litera tiene usted? La de abajo, señor. ¿La número cuatro? Sí, señor. ¿Hay alguien más con usted? Sí, señor. Un individuo italiano. ¿Habla inglés? Bueno, cierta clase de inglés, el tono del criado se hizo despectivo. Ha estado en Estados Unidos, en Chicago, según tengo entendido. ¿Habla usted mucho con él? No, señor. Prefiero leer. Guarou sonrió. Se imaginaba la escena entre el corpulento italiano y el remilgado criado. ¿Puedo preguntarle lo que está usted leyendo? En la actualidad leo La cautiva del amor, de Mistrés Rebecca Richardson. ¿Una bonita novela? Yo la encuentro admirable. Bien, continuemos. Regresó usted a su compartimento y se puso a leer La cautiva del amor. ¿Hasta qué hora? Hasta las diez y media, señor. El italiano quería acostarse. Entró el encargado y nos hizo las camas. Y entonces, ¿se acostó usted y se durmió? Me acosté, señor, pero no me dormí. ¿Por qué no se durmió? Tenía dolor de muelas, señor. Oh, la, la. Eso hace sufrir mucho. Muchísimo, señor. ¿Hizo usted algo para calmarlo? Me apliqué un poco de aceite de clavo y se me alivió el dolor, pero sin embargo no pude conciliar el sueño. Entonces encendí la luz de la cabecera y continué leyendo para distraer la imaginación, por decirlo así. ¿Y no logró usted dormir nada en absoluto? Sí, señor. A eso de las cuatro de la madrugada me quedé dormido. ¿Y su compañero? ¿El italiano? ¿El italiano? Oh. Ese roncó a placer. ¿No abandonó el compartimento durante la noche? No, señor. ¿Y usted? Tampoco. ¿Oyó usted algo durante la noche? Nada en absoluto. Al menos nada desacostumbrado. Como el tren estaba parado, todo estaba en silencio. Guarou reflexionó unos momentos y añadió, Bien, poco más tenemos que hablar. ¿No puede usted arrojar alguna luz sobre la tragedia? Me temo que no. Lo siento, señor. ¿No sabe usted si había alguna mala inteligencia entre su amo y Mr. McQueen? Oh, no, señor. Mr. McQueen es un caballero muy amable. ¿Dónde prestó usted sus servicios antes de entrar al de Mr. Ratchet? Con Sir Henry Tablison, en Broubner Square. ¿Por qué le abandonó usted? Se marchó a la África Oriental y no necesitaba mis servicios. Pero estoy seguro de que informará bien de mí, señor. Estuve con él algunos años. ¿Y con Mr. Ratchet? Poco más de nueve meses. Gracias, Masterman. Una última pregunta. ¿Fuma usted en pipa? No, señor. Solo cigarrillos, y de los fuertes. Gracias. Nada más por ahora. Guarou le despidió con un gesto. El criado titubeó un momento. Usted me disculpará, señor, pero la dama norteamericana se encuentra en un estado de nervios terrible. Anda diciendo que sabe todo lo relacionado con el asesinato. En ese caso, dijo Guarou sonriendo, tendremos que recibirla enseguida. ¿Quiere que la llame, señor? No hace más que preguntar por alguien que tenga autoridad aquí. El encargado está tratando de calmarla. Envíenosla, amigo mío, dijo Guarou. Escucharemos su historia. Declaración de la dama norteamericana. Mr. Haberd entró en el coche comedor en tal estado de excitación que apenas será capaz de articular palabra. Contésteme, por favor. ¿Quién tiene autoridad aquí? Tengo que declarar cosas importantes, muy importantes, y no encuentro nadie que ostente alguna autoridad. Si ustedes, caballeros. Su errante mirada fluctuó entre los tres hombres. Guarou se inclinó hacia adelante. Dígamelo a mí, señora. Pero antes tenga la bondad de sentarse. Mr. Haberd se dejó caer pesadamente en el asiento frente al de Guarou. Lo que tengo que decir es exactamente esto, anoche hubo un asesinato en el tren, y el asesino estuvo en mi mismo compartimento. Hizo una pausa para dar un énfasis dramático a sus palabras. ¿Está usted segura de eso, señora? Claro que estoy segura. ¿Qué pregunta? Sé lo que digo. Escuchen cómo sucedió. Me había metido en la cama y empezaba a quedarme dormida, cuando me desperté de pronto, rodeada de tinieblas, y me di cuenta de que había un hombre en mi cabina. Fue tal mi espanto que ni siquiera pude gritar. Quedé inmóvil, pensando, Dios mío, me van a matar. No puedo describirles lo que sentí en aquellos momentos. Pasaron por mi imaginación todos los crímenes que se han cometido en los trenes y me dije, bueno, de todos modos, no me robarán mis joyas, porque las he escondido en una media y he metido esta bajo la almohada. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que iba diciendo? ¿Que se dio cuenta usted de que había un hombre en su cabina? Ah, sí. Estaba tendida en la cama con los ojos cerrados y pensaba, bueno, tengo que dar gracias a Dios de que mi hija no esté enterada del peligro en que me encuentro. Y de pronto me sentí serena, extendí a tientas la mano y oprimí el timbre para llamar al encargado. Lo oprimí una y otra vez, pero nadie acudió, y crean ustedes que pensé que se me paralizaba el corazón. Quizá, me dije yo, hayan asesinado a todos los que van en este tren. Este estaba parado y flotaba en el aire un extraño silencio. Pero yo seguí tocando el timbre y, oh, que alivio cuando sentí unos pasos apresurados por el pasillo y que alguien llamaba a mi puerta. Entre, grité, y di la luz al mismo tiempo. Y les asombrará a ustedes, pero no había un alma allí. Esto le pareció a mis tres haver del clímax del dramatismo y esperó para ver el efecto causado. ¿Y qué sucedió después, señora? Preguntó tranquilamente Cuarou. Conté al encargado lo sucedido y él no pareció creerme. Por lo visto se imaginaba que lo había soñado. Le hice mirar bajo los asientos, aunque él decía que allí no cabía una persona. Estaba claro que el hombre había huido, pero hubo un hombre allí y me puso frenética la manera que tuvo el encargado de tratar de tranquilizarme. Yo no invento las cosas, señor. ¿Verdad que no sé su nombre? Cuarou, señora, y aquí Messier Boc, un director de la compañía, y el doctor Constantine. Encantada de conocerles, murmuró mis tres haver, dirigiéndose de una manera abstracta a los tres, y a continuación volvió a entregarse a su relato. No quiero jactarme de clarividente, pero siempre me pareció sospechoso el individuo de la puerta de al lado, el infeliz a quien acaban de matar. Dije al encargado que mirase la puerta que pone en comunicación los dos compartimentos y resultó que no estaba cerrada. El hombre la cerró, pero en cuanto se marchó yo arrimé un baúl para sentirme más segura. ¿A qué hora fue eso, mis tres haver? No lo sé exactamente. No me preocupé de mirar el reloj. Estaba tan nerviosa, ¿cuál es su opinión sobre el crimen? Lo que he dicho no puede estar más claro. El asesino es el hombre que estuvo en mi cabina. ¿Quién sino él podía ser? ¿Y cree usted que volvió al compartimento contigo? ¿Cómo voy a saber dónde fue? Tenía mis ojos bien cerrados. Tuvo que salir por la puerta del pasillo. No lo sé tampoco. Como les digo, tenía bien cerrados los ojos. Mis tres haver suspiró convulsivamente. Dios mío, qué susto pasé. Si mi hija llega a enterarse, no cree usted, Madal, que lo que oyó fue el ruido de alguien que se movía al otro lado de la puerta, en el compartimento del hombre asesinado. No, Messier, ¿cómo se llama? Messier Cuarou. El hombre estaba allí, en el mismo compartimento que yo. Y, lo que es más, tengo pruebas de ello. Puso triunfalmente a la vista un gran bolso y empezó a rebuscar en su interior. Fueron apareciendo dos pañuelos blancos, un par de gafas de concha, un tubo de aspirinas, un paquete de sales Glauber, un par de tijeras, un talonario de cheques American Express, una foto de una chiquilla, algunas cartas y un pequeño objeto metálico, un botón. ¿Ven ustedes ese botón? Bien, pues no me pertenece. No formaba parte de ninguna de mis prendas. Lo encontré esta mañana al levantarme. Al colocarlo sobre la mesa, Messier Buck se inclinó hacia adelante y lanzó una exclamación. Pero si este es un botón de la chaqueta de un empleado de los coches cama. Puede haber una explicación natural para eso, dijo Cuarou, y añadió, dirigiéndose amablemente a la dama. Este botón, señora, puede haberse desprendido del uniforme del encargado cuando registró su cabina o cuando le hizo la cama. Yo no sé lo que les pasa a todos ustedes. No saben hacer otra cosa que poner objeciones. Escúcheme. Anoche, antes de irme a dormir, me puse a leer una revista y, antes de apagar la luz, la puse sobre un maletín colocado en el suelo, junto a la ventanilla. ¿Comprenden ustedes? Los tres hombres le aseguraron que sí. Bien, pues ahora verán. El encargado miró bajo el asiento desde la puerta y luego entró y cerró la de comunicación con el compartimento inmediato, pero no se acercó ni un instante a la ventanilla. Bueno, pues esta mañana este botón estaba sobre la revista. Me gustaría saber cómo llaman ustedes a eso. Lo llamamos una prueba, señora, dijo Cuarou. Esta contestación pareció apaciguar a la dama. Me pone más nerviosa que una avispa el que no me crean, explicó. Nos ha proporcionado usted detalles valiosos e interesantísimos, dijo Cuarou. ¿Puedo hacerle ahora unas cuantas preguntas? ¿Cómo es que desconfiando tanto de Mr. Ratchet no cerró usted la puerta que pone en comunicación los dos compartimentos? ¿La cerré? Contestó Mr. Haber prontamente. ¿La cerró? Bueno, en realidad pregunté a esa señora sueca si estaba cerrada y me contestó que sí. ¿Cómo no lo vio usted por sí misma? Porque estaba en la cama y mi esponjera colgaba del tirador y me ocultaba el pestillo. ¿Qué hora era cuando hizo usted la pregunta a la señora? Déjenme pensar. Debían ser cerca de las diez y media o las once menos cuarto. Vino a ver si yo tenía aspirinas. Le dije dónde podía encontrarlas y ella misma las cogió de mi bolso. ¿Estaba usted en la cama? Sí. De pronto se echó a reír. Pobrecilla, qué asoramiento pasó. Creo que abrió por equivocación la puerta del compartimento contigo. ¿La de Mr. Ratchet? Sí. Ya sabe usted lo difícil que es acertar cuando se avanza por el tren y todas las puertas están cerradas. Ella estaba muy disgustada por el incidente. Parece ser que Mr. Ratchet se echó a reír y hasta le dijo una grosería. Pobre mujer, le echaba fuego la cara. Oh, me he equivocado, me dijo. Y había dentro un hombre muy antipático que me recibió diciendo, es usted demasiado vieja. El Dr. Constantine ahogó una risita y Mistrés Hubbard le fulminó inmediatamente con la mirada. El Dr. se apresuró a disculparse. ¿Después de eso oyó usted algún ruido en el compartimento de Mr. Ratchet? Preguntó Poirot. Bueno, no exactamente. ¿Qué quiere decir usted con eso, Madame? Pues que, roncaba. Ah. ¿Roncaba? Terriblemente. La noche anterior casi me impidió dormir. ¿No lo oyó roncar después del susto que se llevó usted por creer que había un hombre en su compartimento? ¿Cómo iba a oírlo, Monsieur Poirot? Estaba muerto. Ah, sí, es verdad, dijo Poirot, confuso. ¿Recuerda usted el caso Armstrong? Un famoso secuestro, ya lo creo que lo recuerdo. ¿Y cómo escapó el criminal? Me gustaría haberle puesto las manos encima. No escapó. Está muerto. Murió anoche. ¿No querrá usted decir qué? Mistrés Hubbard se levantó a medias de su asiento, presa de gran emoción. Sí, Madame. Ratchet era el criminal. ¡Qué espanto! Tengo que escribírselo a mi hija. ¿No le dije a usted anoche que aquel hombre tenía cara de malo? Ya ve usted si tenía razón. Mi hija dice siempre, cuando a mamá se le mete en la cabeza una cosa, ya se puede apostar hasta el último dólar a que acierta. ¿Tenía usted amistad con algún miembro de la familia Armstrong, Mistrés Hubbard? No. Ellos se movían en un círculo diferente. Pero siempre he oído decir que Mistrés Armstrong era una mujer encantadora y que su marido la adoraba. Bien, Mistrés Hubbard, nos ha ayudado usted mucho, muchísimo. ¿Quiere usted darme su nombre completo? Oh, con mucho gusto. Carolina Marta Hubbard. ¿Quiere poner aquí su dirección? Mistrés Hubbard lo hizo así, sin parar de hablar. No puedo apartarlo de mi imaginación. Cassetti, en este tren. ¡Qué acertada fue mi corazonada! ¿Verdad, Monsieur Poirot? Acertadísima, Madame. Dígame, ¿tiene usted una bata de seda escarlata? Dios mío, qué extraña pregunta. No, no la tengo. Traigo dos batas en la maleta, una de franela rosa, muy apropiada para la travesía por mar, y otra que me regaló mi hija, una especie de kimono de seda púrpura. Pero, ¿por qué se interesa usted tanto por mis batas? Es que anoche entró en su compartimento o en el de Mr. Ratchet una persona con un kimono escarlata. No tiene nada de particular, ya que, como usted dijo, es muy fácil confundirse cuando todas las puertas están cerradas. Pues nadie entró en el mío vestido de ese modo. Entonces debió de ser en el de Mr. Ratchet. Mr. Havard frunció los labios y dijo con aire de misterio, no me sorprendería nada. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Es que oyó usted la voz de una mujer en el compartimento inmediato? No sé cómo lo ha adivinado usted, Monsieur Poirot. No es que pueda jurarlo, pero la oí en realidad. Pues cuando le pregunté si había oído algo en la cabina de al lado contestó usted que solamente los ronquidos de Mr. Ratchet. Bien, es cierto. Roncó una parte del tiempo. En cuanto a lo otro, mistress Havard se ruborizó. Es un poco violento hablar de lo otro. ¿Qué hora era cuando oyó usted la voz? No lo sé. Acababa de despertarme y oí hablar a una mujer. Pensé entonces, buen pillo está hecho ese hombre, no me sorprende, y me volví a dormir. ¿Puede usted estar seguro de que nunca habría mencionado este detalle a tres caballeros extraños de no haberme los sonsacado usted? ¿Sucedió eso antes o después del susto que le dio el hombre que entró en su compartimento? Me hace usted una pregunta parecida a la de antes. ¿Cómo iba a hablar Mr. Ratchet si ya estaba muerto? Pardet. Debe usted creerme muy estúpido, Mada. No, solamente distraído. Pero no acabo de convencerme de que se tratase de ese monstruo de Cassetti. ¿Qué dirá mi hija cuando se entere? Guarou se las arregló distraídamente para ayudar a la buena señora a volver al bolso los objetos extraídos y la condujo después hacia la puerta. ¿Ha dejado usted caer su pañuelo, señora? le dijo en el umbral. Mr. Havert miró el pequeño trozo de batista que él le mostraba. ¿No es mío, Monsieur Poirot? Lo tengo aquí, contestó. Pardon. Creí haber visto en la inicial H, sí que es curioso, pero ciertamente no es mío. Los míos están marcados C, M, H. Y son muy sencillos, no tan costosos como esas monadas de París. ¿A qué nariz convendrá un trapito como ese? Ninguno de los tres hombres encontró respuesta a esta pregunta, y Mistrés Havert se alejó triunfalmente. Declaración de la dama sueca. Monsieur Vogue no cesaba de darle vueltas al botón dejado por Mistrés Havert. Este botón. No puedo comprenderlo. ¿Significará que, después de todo, Pierre Michel está complicado en el asunto? Dijo. Hizo una pausa y continuó, al ver que Poirot no le contestaba. ¿Qué tiene usted que decir de esto, amigo mío? Que este botón sugiere posibilidades, contestó Poirot, pensativo. Interrogaremos a la señora sueca antes de discutir la declaración que acabamos de escuchar. Rebuscó en la pila de pasaportes que tenía delante. Ah. Aquí lo tenemos. Greta Olsen, de 49 años. Monsieur Vogue dio sus instrucciones al camarero del comedor, y éste regresó al momento acompañado de la dama de pelo amarillento y rostro vejulo. La mujer miró fijamente a Poirot, a través de sus lentes, pero parecía tranquila. Como resultó que entendía y hablaba el francés, la conversación tuvo lugar en este idioma. Guarou le dirigió primeramente las preguntas cuya respuesta ya conocía, su nombre, edad y dirección. Luego le preguntó su profesión. Era, contestó, matrona en una escuela misional cerca de Estambul. Tenía título de enfermera. Supongo que estará usted enterada de lo que ocurrió aquí anoche, Mademoiselle. Naturalmente. Es espantoso. Y la señora norteamericana me dice que el asesino estuvo en su compartimento. Tengo entendido, Mademoiselle, que es usted la última persona que vio al hombre asesinado. No lo sé. Quizás sea así. Abrí la puerta de su compartimento por equivocación. Pasé una gran vergüenza. ¿Le vio usted realmente? Sí. Estaba leyendo un libro. Yo me disculpé apresuradamente y me retiré. ¿Le dijo algo a usted? Las mejillas de la solterona se tiñeron de vivo rubor. Se echó a reír y pronunció unas palabras. Casi no las comprendí. ¿Y qué hizo usted, Mademoiselle? Preguntó Guarou, cambiando rápidamente de asunto. Entré a ver a la señora norteamericana, Mistress Haber. Le pedí unas aspirinas y me las dio. ¿Le preguntó ella si la puerta de comunicación con el compartimento de Mr. Rachet estaba cerrada? Sí. ¿Y lo estaba? Sí. ¿Qué hizo a continuación? Regresé a mi compartimento, tomé las aspirinas y me acosté. ¿A qué hora sucedió todo eso? Cuando me metí en la cama eran las once menos cinco, porque miré mi reloj antes de darle cuerda. ¿Se durmió usted enseguida? No muy pronto. Me dolía menos la cabeza, pero estuve despierta algún tiempo. ¿Se había detenido ya el tren antes de dormirse usted? Se detuvo antes de quedarme dormida, pero creo que fue en una estación. Debió ser Binkopsi. ¿Es este su compartimento, Mademoiselle? ¿Qué? Preguntó Poirot, señalándoselo en el plano. Sí, ese es. ¿Tiene usted la litera superior o la inferior? La inferior, la número 10. ¿Tenía usted compañera? Sí. Una joven inglesa. Muy amable y muy simpática. Viene viajando desde Bagdad. ¿Abandonó esa joven la cabina después de salir el tren de Binkopsi? No, estoy segura de que no. ¿Cómo puede estarlo si estaba dormida? Tengo el sueño muy ligero. Estoy acostumbrada a despertarme al menor ruido. Estoy segura de que si se hubiese bajado de su litera me habría despertado. ¿Y usted, abandonó la cabina? No la abandoné hasta esta mañana. ¿Tiene usted un kimono de seda escarlata? No, por cierto. Tengo una buena bata de lana de color azul. ¿Y la otra señorita, Miss de Benjam? ¿De qué color es su bata? De un color malva pálido, como los que venden en Oriente. Guarua sintió y añadió en tono amistoso, ¿por qué hace usted este viaje? ¿Vacaciones? Sí, voy a casa, de vacaciones. Pero antes permaneceré en Lausana unos días con una hermana. ¿Tiene usted la bondad de escribir aquí el nombre y dirección de esa hermana? No hay inconveniente. La solterona cogió el papel y el lápiz que él le dio y escribió el nombre y la dirección requeridos. ¿Ha estado usted alguna vez en Estados Unidos, Mademoiselle? No. Una vez estuve a punto de ir. Tenía que acompañar a una señora inválida, pero desistieron del viaje en el último momento. Lo sentí mucho. Son muy buenos los norteamericanos. Dan mucho dinero para fundar escuelas y hospitales. Son muy prácticos. ¿Recuerda usted haber oído hablar del caso Armstrong? No. ¿Qué ocurrió? Guarua se lo explicó. Greta Olsen se indignó y su moño de cabellos pajizos tembló de emoción. Parece mentira que haya en el mundo tales monstruos. Pobre madre. ¿Cómo la compadezco desde el fondo de mi corazón? La amable sueca se retiró con el rostro arrebolado y los ojos empañados por las lágrimas. Guarua escribía afanosamente en una hoja de papel. ¿Qué escribe usted ahí, amigo mío? Preguntó Monsieur Bock. Moncher, tengo la costumbre de ser muy ordenado. Estoy haciendo una pequeña lista cronológica de los acontecimientos. Acabó de escribir y pasó el papel a Monsieur Bock. Decía así, 9. 15, sale el tren de Belgrado. 9. 40, aproximadamente, el criado deja a Rachet, preparada ya la bebida sedante. 10. 00, aproximadamente, Greta Olsen ve a Rachet, la última persona que lo vio vivo. N. B. Estaba despierto, leyendo un libro. 0. 10, el tren sale de Vinkopsi. Con retraso. 0. 30, el tren tropieza con una gran tormenta de nieve. 0. 37, suena el timbre de Rachet. El encargado acude. Rachet dice, no es nada. Me he equivocado. 1. 17, aproximadamente, Mr. Haber cree que hay un hombre en su cabina. Llama al encargado. Monsieur Bock hizo un gesto de aprobación. Está clarísimo, dijo. ¿No hay ahí nada que le llame a usted la atención por extraño? No, todo me parece perfectamente normal. Es evidente que el crimen se cometió a la una y cuarto. El detalle del reloj nos lo dice, y la declaración de Mr. Haber lo confirma. Voy a aventurar una opinión sobre la identidad del asesino. A mí no me cabe duda de que es el individuo italiano. Viene de Estados Unidos, de Chicago, y recuerde que el cuchillo es arma italiana y que apuñaló a su víctima varias veces. Es cierto. No hay duda, esa es la solución del misterio. Él y Rachet actuaron juntos en el asunto del secuestro. Cassetti es un hombre italiano. En cierto modo, Rachet traicionó a las dos partes. El italiano le siguió la pista, le escribió cartas amenazadoras y finalmente se vengó de él de un modo brutal. Todo es muy sencillo. Guarou movió la cabeza pensativo. Pues yo estoy convencido de que es la verdad, dijo Monsieur Bock, cada vez más entusiasmado con su hipótesis. ¿Y qué me dice usted del criado con dolor de muelas, que jura que el italiano no abandonó el compartimento? Ese es un punto difícil. Sí, y el más desconcertante. Desgraciadamente para su teoría y afortunadamente para nuestro amigo el italiano, el criado de mister Rachet tuvo aquella noche un fortuito dolor de muelas. Todo se explicará, dijo Monsieur Bock con ingenua certidumbre. Declaración de la princesa rusa oigamos lo que Pierre Michel tiene que decirnos acerca de este botón, dijo. Fue vuelto a llamar el encargado del coche cama. Al entrar miró interrogativamente. Monsieur Bock se aclaró la garganta. Michel, dijo, aquí tenemos un botón de su chaqueta. Lo encontramos en el compartimento de la dama norteamericana. ¿Qué explicación puede usted darnos? La mano del encargado se dirigió automáticamente a su chaqueta. No he perdido ningún botón, señor, contestó. Debe tratarse de alguna equivocación. Eso es muy extraño. No es culpa mía. El hombre parecía asombrado, pero en modo alguno confuso o atemorizado. Debido a las circunstancias en que fue encontrado, dijo Monsieur Bock significativamente, parece casi seguro que este botón fue dejado caer por el hombre que estuvo en el compartimento de Mistrés Hubbard la última noche, cuando la señora tocó el timbre. Pero, señor, si no había nadie allí. La señora debió imaginárselo. ¿No se lo imaginó, Michel? El asesino de Mister Ratchet pasó por allí, y dejó caer este botón. Como el significado de las palabras de Monsieur Bock estaba ahora bien claro, Pierre Michel cayó en un violento estado de agitación. No es cierto, señor, no es cierto. Clamó. ¿Me está usted acusando del crimen? Soy inocente. Soy absolutamente inocente. ¿Por qué iba yo a matar a un hombre a quien nunca había visto? ¿Dónde estaba usted cuando Mistrés Hubbard llamó? Ya se lo dije, señor, en el coche inmediato, hablando con mi compañero. Mandaremos a buscarlo. Hágalo, señor, se lo suplico, hágalo. Fue llamado el encargado del coche contiguo, y confirmó inmediatamente la declaración de Pierre Michel. Añadió que el encargado del coche de Bucarest había estado también allí. Los tres habían estado hablando de la situación creada por la nieve. Llevaban charlando unos diez minutos cuando a Michel le pareció oír un timbre. Al abrir las puertas que ponían en comunicación los coches, lo oyeron todos claramente. Sonaba un timbre insistentemente. Michel se apresuró entonces a acudir a la llamada. Ya ve usted, señor, que no soy culpable, dijo Michel, con un suspiro. ¿Y este botón de la chaqueta de un empleado, cómo lo explica usted? No me lo explico, señor. Es un misterio para mí, todos mis botones están intactos. Los otros dos encargados declararon también que no habían perdido ningún botón, así como que ninguno de ellos había estado en el compartimento de Mistrés Haber. Tranquilícese, Michel, dijo Monsieur Buck. Y recuerde el momento en que corrió usted a contestar a la llamada de Mistrés Haber. ¿No encontró usted a nadie en el pasillo? No, señor. ¿Dio usted a alguien alejarse por el pasillo en la otra dirección? No, señor. Es extraño, murmuró Monsieur Buck. No tan extraño, dijo Poirot. Es cuestión de tiempo. Mistrés Haber se despierta y ve que hay alguien en su cabina. Durante uno o dos minutos permanece paralizada, con los ojos cerrados. Probablemente fue entonces cuando el hombre se deslizó al pasillo. Luego empezó a tocar el timbre, pero el encargado no acudió inmediatamente. Oyó el timbre a la tercera o cuarta llamada. Yo diría que hubo tiempo suficiente para, ¿para qué? ¿Para qué, Moncher? Recuerde que todo el tren estaba rodeado de grandes montones de nieve. Había dos caminos abiertos para nuestro misterioso asesino, dijo Poirot lentamente. Pudo retirarse por uno de los lavabos o pudo desaparecer por una de las cabinas. Pero si estaban todas ocupadas. Ya lo sé. ¿Quiere usted decir que pudo retirarse a su propia cabina? Poirot asintió. Así se explica todo, murmuró Monsieur Buck. Durante aquellos diez minutos de ausencia del encargado, el asesino sale de su compartimento, entra en el derrachet, comete el crimen, cierra y encadena la puerta por dentro. Sale por la cabina de Mistrés Haber y se encuentra a salvo en su cabina en el momento en que acude el encargado. No es tan sencillo como todo eso, amigo mío, murmuró Poirot. Nuestro amigo el doctor se lo dirá a usted. Monsieur Buck indicó con un gesto a los tres encargados que podían retirarse. Tenemos todavía que interrogar a ocho pasajeros, dijo Poirot. Cinco de primera clase, la princesa Dragomiroff, el conde y la condesa Andrén y, el coronel Arbaznett y Mr. Hartnett. Y tres viajeros de segunda clase, Miss Debenham, Antonio Foscarelli y la doncella Froiline Smith. ¿A quién verá usted primero? ¿Al italiano? ¿Qué empeñado está usted con su italiano? No, empezaremos por la copa del árbol. Quizá Madame la princesa tendrá la bondad de concedernos unos minutos de audiencia. Transmítaselo, Michel. Oui, Monsieur, dijo el encargado, que se disponía a abandonar el coche. Dígale que podemos visitarla en su cabina, si no quiere molestarse en venir aquí, añadió Monsieur Buck. Pero la princesa Dragomiroff tuvo a bien tomarse la molestia, y apareció en el coche comedor unos momentos después. Inclinó la cabeza ligeramente y se sentó frente a Hércules Cuarou. Su rostro de sapo parecía aún más amarillento que el día anterior. Era decididamente fea, y, sin embargo, como el sapo, tenía ojos como joyas, negros e imperiosos, reveladores de una latente energía y de una extraordinaria fuerza intelectual. Su voz era profunda, muy clara, de timbre agradable y simpático. Cortó en seco unas galantes frases de disculpa de Monsieur Buck. No necesitan ustedes disculparse, caballeros. Tengo entendido que ha ocurrido un asesinato. Y, naturalmente, tienen ustedes que interrogar a todos los viajeros. Tendré mucho gusto en ayudarles en lo que pueda. Es usted muy bondadosa, Madame, dijo Cuarou. Nada de eso. Es un deber. ¿Qué desean ustedes saber? Su nombre completo y dirección, Madame. Quizá prefiere escribirlos por sí misma. Cuarou le ofreció una hoja de papel y un lápiz, pero la dama los rechazó con un gesto. Puede hacerlo usted mismo, dijo. No es nada difícil. Natalia Dragomirov. 17, Avenida Clever, París. ¿Regresa usted de Constantinopla, Madame? Sí. He pasado una temporada en la Embajada de Austria. Me acompaña mi doncella. ¿Tendría usted la bondad de darme una breve relación de sus movimientos la noche pasada, a partir de la hora de la cena? Con mucho gusto. Di orden al encargado de que me hiciese la cama mientras yo estaba en el comedor. Me acosté inmediatamente después de cenar. Leí hasta las once, hora en que apagué la luz. No pude dormir a causa de cierto dolor reumático que padezco. A la una menos cuarto llamé a mi doncella. Me dio un masaje y luego me leyó hasta que me quedé dormida. No puedo decir exactamente cuándo me dejó mi doncella. Pudo ser a la media hora, quizá después. ¿El tren se había detenido ya? Ya se había detenido. ¿No oyó usted nada, nada desacostumbrado durante ese tiempo, Madame? Nada desacostumbrado. ¿Cómo se llama su doncella? Hildegard Smith. ¿Lleva con usted mucho tiempo? 15 años. ¿La considera usted digna de confianza? Absolutamente. Su familia es oriunda de un estado de Alemania perteneciente a mi difunto esposo. Supongo que habrá usted estado en Estados Unidos, Madame. El brusco cambio de tema hizo levantar las cejas a la vieja dama. Muchas veces. ¿Conoció usted a una familia llamada Armstrong, una familia en la que ocurrió, hace algún tiempo, una tragedia? Me habla usted de amigos, dijo la anciana dama con cierta emoción en la voz. Entonces, ¿conoció usted bien al coronel Armstrong? Le conocí ligeramente, pero su esposa, Sonia Armstrong, era mi ahijada. Tuve también amistad con su madre, la actriz Linda Arden. Linda Arden era un gran genio, una de las mejores trágicas del mundo. Como Lady Macbeth, como Magda, no hubo nadie que la igualase. Yo fui no solamente una rendida admiradora de su arte, sino una amiga personal. ¿Murió? No, no, vive todavía, pero completamente retirada. Está muy delicada de salud, pasa la mayor parte del tiempo tendida en un sofá. Según tengo entendido, tenía una segunda hija. Sí, mucho más joven que Mistrés Armstrong. ¿Y vive? Ciertamente. ¿En dónde? La anciana se inclinó y le lanzó una penetrante mirada. Debo preguntar a usted la razón de estas preguntas. ¿Qué tienen que ver, con el asesinato ocurrido en este tren? Tiene esta relación, Madame, el hombre asesinado es el responsable del secuestro y asesinato de la chiquilla de Mistrés Armstrong. Ah. Se reunieron las rectas cejas. La princesa Dragomiroff se hirvió un poco más. Este asesinato es entonces un suceso admirable. Exclamó. Usted me perdonará mi punto de vista ligeramente cruel. Es muy natural, Madame. Y ahora volvamos a la pregunta que dejó usted sin contestar. ¿Dónde está la hija más joven de Linda Arden, la hermana de Mistrés Armstrong? De verdad que no lo sé, Messier. He perdido contacto con la joven generación. Creo que se casó con un inglés hace algunos años y se marcharon a Inglaterra, pero por el momento no puedo recordar el nombre de su marido. Hizo una larga pausa y añadió, desean preguntarme algo más, caballeros. Solo una cosa, Madame, algo meramente personal. El color de su bata. La dama enarcó ligeramente las cejas. Debo suponer que tiene usted razones para tal pregunta. Mi bata es de raso azul. Nada más, Madame. Le quedó muy reconocido por haber contestado a mis preguntas con tanta prontitud. Ella hizo un ligero gesto con su ensortijada mano. Luego se puso en pie, y los otros con ella. Dispénseme, señor, dijo, dirigiéndose a Cuarón. ¿Puedo preguntarle su nombre? Su cara me es conocida. Mi nombre, señora, es Hércules Cuarón, para servirla. Ella guardó silencio por unos momentos. Hércules Cuarón, murmuró. Sí, ahora recuerdo. Es el destino. Se alejó muy erguida, algo rígida en sus movimientos. Voy la une grande dame. Comentó Monsieur Buck. ¿Qué opina usted de ella, amigo mío? Pero Hércules Cuarón se limitó a mover la cabeza. Me estoy preguntando, dijo, ¿qué habrá querido decir con eso del destino? Declaración del conde y la condesa Andreni. El conde y la condesa Andreni fueron llamados a continuación. No obstante, fue únicamente el conde quien se presentó en el coche comedor. Visto de cerca, no había duda de que era un hombre arrogante. Medía un metro ochenta, por lo menos, con anchas espaldas y enjutas caderas. Iba vestido con un traje de magnífico corte inglés, y se le hubiera tomado por un hijo de la Gran Bretaña. De no haber sido por la longitud de su bigote y por cierta particularidad de la línea de sus pómulos. Bien, señores, dijo, ¿en qué puedo servirles? Comprenderá usted, caballero, contestó Cuarón, que, en vista de lo sucedido, me veo obligado a hacer ciertas preguntas a todos los viajeros. Perfectamente, perfectamente, dijo el conde con amabilidad. Me doy exacta cuenta de su situación. Pero mucho me temo que mi esposa y yo podamos ayudarle en poco. Estábamos dormidos y no oímos nada en absoluto. ¿Está usted enterado de la identidad del muerto, señor? Tengo entendido que se trata de un norteamericano, un individuo con un rostro decididamente desagradable. Se sentaba en aquella mesa a la hora de las comidas. El conde indicó con un movimiento de cabeza a la mesa. Sí, sí, no se equivoca usted, señor, pero yo le pregunto si conoce usted el nombre del individuo. No, el conde parecía completamente desconcertado por las preguntas de Cuarón. Si quiere usted saberlo, añadió, seguramente estará en su pasaporte. El nombre que figura en su pasaporte es Rachet, repuso Cuarón. Pero ese no es su verdadero nombre. El verdadero es Cassetti, responsable de un famoso secuestro cometido en Estados Unidos. Cuarón observaba atentamente al conde mientras hablaba, pero este no pareció afectarse por la sensacional noticia y se limitó a abrir un poco más los ojos. Ah. Dijo. Ciertamente que el detalle no dejará de arrojar luz sobre el asunto. Extraordinario país, Estados Unidos. ¿El señor conde ha estado quizás allí? Estuve un año en Washington. ¿Conoció usted a la familia Armstrong? Armstrong. Armstrong. Es difícil recordar. Conoce uno a tanta gente. Sonrió y se encogió de hombros. Pero volvamos al asunto que les interesa, caballeros, dijo. ¿En qué otra cosa puedo servirles? ¿A qué hora se retiró usted a descansar, señor conde? Guarón lanzó una mirada de refilón a su plano. El conde y la condesa Andréni ocupaban las cabinas señaladas con los números 12 y 13. Hicimos que nos prepararan la cama de uno de los dos compartimentos mientras estábamos en el coche comedor. Al volvernos sentamos un rato en el otro. ¿En cuál? En el número 13. Jugamos asientos. A eso de las 11 mi esposa se retiró a descansar. El encargado hizo mi cama también y me acosté. Dormí profundamente hasta la mañana. ¿Se dio usted cuenta de la detención del tren? No me enteré hasta esta mañana. ¿Y su esposa? El conde sonrió. Mi esposa siempre toma un somnífero cuando viaja. Y anoche tomó su acostumbrada dosis de trional. Hizo una pausa. Siento no poder ayudarles de algún modo. Guarón le pasó una hoja de papel y una pluma. Gracias, señor conde. Es una mera formalidad. ¿Tendrá usted la amabilidad de dejarme su nombre y dirección? El conde los escribió lente y cuidadosamente sin titubeos. Ha hecho usted bien en obligarme a que los escriba, dijo en tono humorístico. La ortografía de mi país es un poco difícil para los que no están familiarizados con el idioma. Entregó la hoja de papel a Cuarón y se puso en pie. Considero completamente innecesario que mi esposa venga aquí, dijo. No podría agregar gran cosa a lo dicho por mí. Se avivó ligeramente la mirada de Cuarón. Indudable, indudable, dijo. Pero me agradará cambiar unas palabras con la señora condesa. Le aseguro a usted que es completamente innecesario. Su voz adquirió un tono autoritario. Cuarón sonrió amablemente. Será una mera formalidad, explicó. Usted comprenderá que es necesario para mi informe. Como usted guste. El conde se dio de mala gana. Hizo una pequeña reverencia y abandonó el salón. Cuarón echó mano a un pasaporte. Anotó los títulos y nombres del conde. Acompañado por su esposa, decían los otros detalles. Nombre de Pila, Elena María. Apellido de soltera, Goldenberg. Edad, 20 años. Un funcionario descuidado había dejado caer una mancha de grasa en el documento. Un pasaporte diplomático, dijo Monsieur Bob. Tenemos que llevar cuidado en no molestarles, amigo mío. Esta gente no puede tener nada que ver con el asesinato. Pierda cuidado, Monju, obraré con el tacto más exquisito. Es una mera formalidad. Bajó la voz al entrar la condesa Andréni en el coche. Parecía tímida y extremadamente encantadora. ¿Desean ustedes hablarme, caballeros? Una mera formalidad, señora condesa, dijo Poirot, levantándose galantemente e indicándole el asiento frente a él. Es sólo para preguntarle si vio o oyó usted la noche pasada algo que pueda arrojar alguna luz sobre el asunto. Nada en absoluto, señor. Estuve dormida. ¿No oyó usted, por ejemplo, un alboroto en el compartimento inmediato al suyo? La señora norteamericana que lo ocupa tuvo un ataque de nervios y tocó el timbre, llamando insistentemente al encargado. No oí nada, señor. Había tomado un somnífero. Ah. Comprendo. Bien, no necesito detenerla más. Un momento, añadió apresuradamente al ver que ella se ponía en pie. ¿Estos datos de su nombre, edad y demás, están bien? Completamente, señor. ¿Tendrá usted la amabilidad de firmar esta nota a ese efecto? La condesa firmó rápidamente, con una graciosa letra, Elena Andreni. ¿Acompañó usted a su marido a Estados Unidos, madame? No, señor, sonrió ella, enrojeciendo ligeramente. No estábamos casados entonces, llevamos casados solamente un año. Muchas gracias, madame. Una pregunta incidental, ¿fuma su marido? Sí. ¿En pipa? No. Cigarrillos y cigarros. Ah. Gracias. Ella se detuvo y sus ojos le observaron con curiosidad. Ojos adorables, de forma de almendra, con largas pestañas que rozaban la exquisita palidez de sus mejillas. Sus labios, pintados en color escarlata, a la moda extranjera, estaban ligeramente entreabiertos. Tenía una belleza exótica. ¿Por qué pregunta eso? Los detectives hacemos toda clase de preguntas, señora, sonrió Poirot. ¿Quiere usted decirme, por ejemplo, el color de su bata? Ella se le quedó mirando. Luego se echó a reír. Es de gas a color marfil. ¿Es realmente importante? Importantísimo, señora. ¿De verdad es usted un detective? Preguntó ella con curiosidad. A su servicio, señora. Yo creía que no teníamos detectives en el tren mientras pasábamos por Yugoslavia hasta, llegar a Italia. Yo no soy un detective yugoslavo, madame. Soy un detective internacional. ¿Pertenece usted a la sociedad de naciones? Pertenezco al mundo, madame, contestó dramáticamente Poirot. Trabajo principalmente en Londres. ¿Habla usted inglés? Preguntó en aquel idioma. Sí, un poco. Su acento era encantador. Poirot se inclinó de nuevo. No la detendremos a usted más, madame. Como usted ha visto, no ha sido tan terrible el interrogatorio. Ella sonrió, inclinó la cabeza y echó a andar. Ella es tu meioli femme, suspiró Messier Bock. Pero no nos ha dicho gran cosa. No, combinó Poirot, son dos personas que no han visto ni oído nada. ¿Llamamos ahora al italiano? Poirot no contestó por el momento. Estaba observando una mancha de grasa en un pasaporte diplomático húngaro. Declaración del coronel Arbutno. Poirot salió de su abstracción con un ligero sobresalto. Sus ojos parpadearon un poco al encontrarse con la ávida mirada de Messier Bock. Ah, mi querido amigo. Dijo. Me he hecho eso que llaman Snow. Opino que debe atenderse a la primera clase antes que a la segunda. Interroguemos, pues, a continuación al apuesto coronel Arbazne. Como el francés de coronel era bastante limitado, Poirot decidió conducir el interrogatorio en inglés. Quedaron anotados el nombre, edad, dirección y graduación militar, y Poirot prosiguió, regresa usted de la India con lo que llaman licencia, y nosotros llamamos en permisión. El coronel Arbazne contestó, con verdadero laconismo británico, sí. Pero, ¿no está usted obligado a viajar en un barco oficial? No. He preferido viajar por tierra por razones completamente particulares. Y de las que no tengo que dar cuenta a ningún gasnápiro, pareció añadir el tono de su voz. ¿Viene usted directamente de la India? Me detuve una noche en Uri durante tres días en Bagdad con un coronel amigo mío, contestó el coronel Arbazne, secamente. Se detuvo tres días en Bagdad. Tengo entendido que la joven inglesa, Miss Debenham, viene también de Bagdad. No. La vi por primera vez como compañera de coche en el trayecto de Kirkukán y Sibir. Guarou se inclinó hacia adelante, y su acento se hizo más persuasivo y extranjerizado de lo necesario. Señor, voy a suplicarle una cosa. Usted y Miss Debenham son los únicos ingleses que hay en todo el tren. Me interesaría saber la opinión que cada uno de ustedes tienen del otro. La pregunta me parece altamente impertinente, dijo el coronel con frialdad. No lo crea. Considere que el crimen fue, según todas las probabilidades, cometido por una mujer. Hasta el mismo jefe de tren dijo enseguida, es una mujer. ¿Cuál debe ser entonces mi primera tarea? Dar a todas las mujeres que viajan en el coche Estambul-Kalais lo que los norteamericanos llaman, un vistazo. Pero juzgar a una inglesa es difícil. Son muy reservados los ingleses. Por eso acudo a usted, señor, en interés de la justicia. ¿Qué clase de persona es Miss Debenham? ¿Qué sabe usted de ella? Miss Debenham, dijo el coronel con cierto entusiasmo, es una dama. ¡Ah! exclamó Cuarou, fingiendo gran satisfacción. ¿Así que usted no cree que esté complicada en el crimen? La idea es absurda, replicó Arbazne. El individuo era un perfecto desconocido, ella no le había visto jamás. ¿Se lo dijo ella así? En efecto. Estuvimos hablando de su aspecto desagradable. Si está complicada una mujer, como usted parece creer, a mi juicio sin fundamento alguno, puedo asegurarle que no será Miss Debenham. Habla usted del asunto con mucho interés, dijo Cuarou con una sonrisa. El coronel Arbazne le lanzó una fría mirada. Realmente no sé lo que quiere usted decir. La mirada pareció acobardar a Cuarou, bajó los ojos y empezó a revolver los papeles que tenía delante. Todo esto carece de importancia, dijo. Seamos prácticos y volvamos a los hechos. Tenemos razones para creer que el crimen se perpetró a la una y cuarto de la pasada noche. Forma parte de la necesaria rutina preguntar a todos los viajeros que estaban haciendo aquella hora. A la una y cuarto, si mal no recuerdo, yo estaba hablando con el joven norteamericano, el secretario del Hombre Muerto. Ah. ¿Estuvo usted en su compartimento, o él en el de usted? Yo estuve en el suyo. ¿En el del joven que se llama McQueen? Sí. ¿Era amigo o conocido de usted? No. Nunca le había visto antes de este viaje. Entablamos ayer una conversación casual y ambos nos sentimos interesados. A mí, por lo general, no me agradan los norteamericanos, no estoy acostumbrado a ellos. Guarou sonrió al recordar la opinión de McQueen sobre los británicos. Pero me fue simpático este joven. Sus ideas sobre la situación de la India son completamente erróneas, esto es lo peor que tienen los norteamericanos, son demasiado sentimentales e idealistas. Bien, como iba diciendo, le interesó mucho lo que yo decía. Tengo casi 30 años de experiencia en el país. Y a mí me interesaba lo que él tenía que decirme sobre la situación financiera de Estados Unidos. Después hablamos de política mundial. Cuando miré el reloj me sorprendió ver que eran las 2 menos cuarto. ¿Fue esa la hora en que interrumpieron ustedes su conversación? Sí. ¿Qué hizo usted después? Me dirigí a la cabina y me acosté. ¿Estaba ya hecha su cama? Sí. Es el compartimento, veamos, número 15, el penúltimo en el extremo contrario del coche comedor. Sí. ¿Dónde estaba el encargado cuando usted se dirigía a él? Sentado al final del pasillo. Por cierto que McQueen le llamó cuando yo entraba en mi cabina. ¿Para qué le llamó? Supongo que para que le hiciera la cama. La cabina no estaba preparada para pasar la noche. Muy bien, coronel Arbaznet, le ruego ahora que trate de recordar con el mayor cuidado. Durante el tiempo que estuvo usted hablando con Mr. McQueen, ¿pasó alguien por el pasillo? Supongo que mucha gente, pero no me fijé. Ah, pero yo me refiero a, pongamos durante la última hora y media de su conversación. ¿Bajaron ustedes en Binkopsi? Sí, pero solamente unos minutos. Había ventisca y el frío era algo espantoso. Deseaba uno volver al coche, aunque opino que es escandalosa la manera que tienen de calentar estos trenes. Monsieur Buck suspiró. Es muy difícil complacer a todo el mundo, dijo. Los ingleses lo abren todo, luego llegan otros y lo cierran. Es muy difícil. Ni Poirot ni el coronel Arbaznet le prestaron la menor atención. Ahora, señor, haga retroceder su imaginación, dijo animosamente Poirot. Hacía frío fuera. Ustedes habían regresado al tren. Volvieron a sentarse. Se pusieron a fumar. ¿Quizás cigarrillos? ¿Quizás una pipa? Hizo una pausa de una fracción de segundo. Yo, una pipa. McQueen, cigarrillos, aclaró el coronel. El tren reanudó la marcha. Usted fumaba su pipa. Hablaron del estado de Europa, del mundo. Era tarde y ya. La mayoría de la gente se había retirado a descansar. Alguien pasó por delante de la puerta, ¿recuerda? Arbaznet frunció el entrecejo en su esfuerzo por recordar. Es difícil, murmuró. Mi atención estaba distraída en aquel momento. Pero usted tiene para los detalles las dotes de observación del soldado. Usted observa sin observar, por así decirlo. El coronel volvió a reflexionar, pero sin mejor resultado. No recuerdo, dijo, que nadie pasase por el pasillo, excepto el encargado. Espere un momento, me parece que también hubo una mujer. ¿La vio usted? ¿Era vieja, joven? No la vi. No estaba mirando en aquella dirección. Solo recuerdo un roce y una especie de olor a perfume. ¿A perfume? ¿Un buen perfume? Más bien uno de esos que huelen a cien metros. Pero no olvide usted, añadió el coronel apresuradamente, que esto pudo ser ahora más temprana de la noche. Fue, como usted acaba de decir, una de esas cosas que se observan sin observarlas. Yo me diría a cierta hora de aquella noche, mujer, perfume, qué aroma más fuerte. Pero no puedo estar seguro de cuando fue, solo puedo decir que. Oh, sí. Tuvo que ser después de Vinkovsi. ¿Por qué? Porque recuerdo que percibí el aroma cuando estábamos hablando del completo derrumbamiento del plan quinquenal de Stalin. Ahora sé que la idea, mujer, me trajo a la imaginación la situación de las mujeres en Rusia. Y sé también que no abordamos el tema de Rusia hasta casi al final de nuestra conversación. ¿No puede usted completar más? No, no. Debió de ser dentro de la última media hora. ¿Fue después de detenerse el tren? Sí, estoy casi seguro. Bien, dejemos eso. ¿Ha estado alguna vez en Estados Unidos, coronel Arbazner? Nunca. No quise ir. ¿Conoció usted en alguna ocasión al coronel Armstrong? Armstrong. Armstrong. He conocido dos o tres Armstrong. Había un Tommy Armstrong en el 60. ¿Se refiere usted a él? Y Solby Armstrong, que fue muerto en el Somme. Me refiero al coronel Armstrong, que se casó con una norteamericana y cuya hija única fue secuestrada y asesinada. Ah, sí. Recuerdo haber leído eso. Feo asunto. Al coronel no llegué a conocerle, pero he oído hablar de él. Tommy Armstrong. Buen muchacho. Todos le querían. Tenía una carrera muy distinguida. Ganó la cruz de la guerra. El hombre asesinado anoche era el responsable del asesinato de la hijita del coronel Armstrong. El rostro de Arbazner se ensombreció. Entonces, en mi opinión, el miserable merecía lo que le sucedió. Aunque yo hubiera preferido verle ahorcado, o electrocutado como se estila allí. ¿Es que prefiere usted la ley y el orden a la venganza privada? Lo que sé es que no es posible andar apuñalándonos unos a otros como corzos o como la mafia. Dígase lo que se quiera, el juicio por jurados es un buen sistema. Guarou le miró unos minutos pensativo. Sí, dijo. Estaba seguro de que ese sería su punto de vista. Bien, coronel Arbazner, me parece que no tengo nada más que preguntarle. ¿No recuerda usted nada que le llamase anoche la atención de algún modo, o que, pensándolo bien, le parezca ahora sospechoso? Arbazner reflexionó unos momentos. No, dijo. Nada en absoluto. A menos que, continúe, se lo ruego. No es nada, realmente. Sólo un mero detalle. Al volver a mi cabina me di cuenta de que la siguiente a la mía, la del final, sí, la dieciséis, bien, pues no tenía la puerta completamente cerrada. Y el individuo que estaba dentro miraba de una manera furtiva por la rendija. Luego cerró la puerta rápidamente. Sé que no tiene nada de particular, pero me pareció algo extraño. Quiero decir que es completamente normal abrir una puerta y asomar la cabeza para ver algo, pero fue el modo furtivo lo que me llamó la atención. Es natural, dijo Poirot, no muy convencido. Ya le dije que es un detalle insignificante, repitió Arbazner, disculpándose. Pero ya sabe usted que en las primeras horas de la mañana todo está muy silencioso, y el detalle tenía un aspecto siniestro, como en una historia de detectives. Una tontería, realmente. Se puso en pie dispuesto a marcharse y, decidido, dijo, bien, si no me necesitan para nada más, gracias, coronel Arbazner, nada más por ahora. El coronel titubeó un momento. Su natural repugnancia a ser interrogado por extranjeros se había evaporado. En cuanto a Miss Derenham, dijo con cierta timidez, ¿Pueden ustedes creerme que es toda una dama? Respondo de ella. Es una Pakesai. El coronel enojeció ligeramente y se retiró. ¿Qué es una Pakesai? Preguntó el doctor Constantine con interés. ¿Significa, dijo Poirot, que el padre y los hermanos de Miss Derenham se educaron en la misma escuela que el coronel Arbazner? Oh. Exclamó el doctor Constantine, decepcionado. Entonces no tiene nada que ver con el crimen. En absoluto, dijo Poirot. Quedó abstraído, tamborileando ligeramente sobre la mesa. Luego levantó la mirada. El coronel Arbazner fuma en pipa, dijo. En el compartimento de Mr. Ratchet yo encontré un impia pipas. Mr. Ratchet fumaba solamente cigarros. ¿Cree usted que? Es el único que ha confesado hasta ahora que fuma en pipa. Y ha oído hablar del coronel Armstrong. Quizá realmente le conocía, aunque no quiere confesarlo. Así que cree usted posible. Poirot movió violentamente la cabeza. Lo contrario, precisamente, que es imposible, completamente imposible que un inglés, honorable y ligeramente necio, apuñale a un enemigo doce veces con un cuchillo. ¿No comprenden ustedes, amigos míos, lo imposible que es esto? Eso es psicología, río Messierbock. Y hay que respetar la psicología. Este crimen tiene una firma y no ciertamente la del coronel Arbazner. Pero vamos ahora a nuestro siguiente interrogatorio. Esta vez Messierbock no mencionó al italiano, pero se acordó de él. Declaración de Mr. Atman. El último de los viajeros de primera clase que debía pasar el interrogatorio era Mr. Harman, el corpulento y extravagante norteamericano que había compartido la mesa con el italiano y el criado. Vestía un terno muy llamativo, una camisa rosa, un alfiler de corbata deslumbrante y daba vueltas a algo en la boca cuando entró en el coche comedor. Tenía su rostro mofletudo y una expresión jovial. Buenos días, señores, saludó. ¿En qué puedo servirles? Le supongo a usted enterado del asesinato ocurrido, Mr. Harman. Ciertamente, contestó el norteamericano, removiendo la goma de mascar. Tenemos necesidad de interrogar a todos los viajeros del tren. Me parece perfecto. Es el único modo de aclarar el asunto. Guarou consultó el pasaporte que tenía delante. Usted es Cyrus Benzm Harman, súbdito de los Estados Unidos, de 41 años de edad, viajante, vendedor de cintas para máquinas de escribir. Exacto, ese soy yo. Se dirige usted de Estambul a París. Así es. ¿Motivos? Negocios. ¿Viaja usted siempre en primera clase, Mr. Harman? Sí, señor. La casa me paga los gastos. Ahora, Mr. Harman, hablemos de los acontecimientos de la noche pasada. El norteamericano asintió. Acomodóse frente a Cuarou. ¿Qué puede usted decirnos sobre el asunto? Exactamente nada. Es una lástima. Quizá quiera usted explicarnos, también exactamente, que hizo la noche pasada a partir de la hora de la cena. Por primera vez el norteamericano pareció no tener pronta la respuesta. Perdónenme, caballeros, contestó al fin, pero, ¿quiénes son ustedes? Quisiera saberlo. Le presento a usted a Messier Boub, director de la Camping International de Swaggans Leeds. Este otro caballero es el doctor que examinó el cadáver. ¿Y usted? Yo soy Hércules Cuarou. Estoy designado por la compañía para investigar este asunto. He oído hablar de usted, dijo Mr. Harman. Luego reflexionó durante unos minutos. Creo, dijo al fin, que lo mejor será que hable claro. Me parece, en efecto, muy conveniente para usted, dijo secamente Cuarou. Habría usted dicho una gran verdad si hubiese algo que yo supiese. Pero no sé nada en absoluto, como dije antes. No obstante, yo tendría que saber algo. Esto es lo que me tiene disgustado. Tendría que saber algo. Tenga la bondad de explicarse, Mr. Harman. Mr. Harman suspiró, se sacó el chicle de la boca y se lo guardó en el bolsillo. Al mismo tiempo toda su personalidad pareció sufrir un cambio, se transformó en un personaje menos cómico y más real. Las resonancias nasales de su voz se modificaron también profundamente. Ese pasaporte está un poco alterado, dijo. He aquí quien realmente soy. Mr. Cyrus B. Harman Agencia de Detectives McNeil Nueva York Cuarou conocía el nombre. Era una de las más conocidas y afamadas agencias de detectives particulares de Nueva York. Sepamos ahora lo que esto significa, Mr. Harman, dijo Cuarou. Es muy sencillo. He venido a Europa siguiendo la pista de una pareja de estafadores que nada tiene que ver con este asunto. La casa terminó en Estambul. Telegrafí al jefe y recibí sus instrucciones para el regreso, y me encontraría en camino para mi querida Nueva York si no hubiera recibido esto. Entregó a Cuarou una carta. Llevaba el membrete del Hotel Touquetlien. Muy señor mío, me ha sido usted indicado como miembro de la Agencia de Detectives McNeil. Tenga la bondad de venir a mis habitaciones esta tarde, a las 4. Estaba firmada, S. E. Rachet. He bien. Me presenté a la hora indicada y Mr. Rachet me informó de la situación. Me enseñó un par de cartas que había recibido. ¿Estaba alarmado? Fingía no estarlo, pero se le adivinaba. Me hizo una proposición. Yo debía viajar en el mismo tren que él hasta París y cuidar de que nadie le agrediese. Y eso hice, caballeros, viajé en el mismo tren y, a pesar mío, alguien le mató. Esto es lo que me tiene disgustado. No he desempeñado un lucido papel, ciertamente. ¿Le dio a usted alguna indicación de lo que debía hacer? Ya lo creo. Lo tenía todo estudiado. Su idea era que yo viajase en el compartimento inmediato al suyo, pero no pudo ser. Lo único que logré conseguir fue la cabina número 16 y me costó bastante trabajo. Sospecho que el encargado se la reservaba para sacarle provecho, pero no tiene importancia. A mí me pareció que la cabina 16 ocupaba una excelente posición estratégica. Teníamos solamente el coche comedor delante del coche cama de Estambul, y la puerta de comunicación de la plataforma anterior estaba cerrada por la noche. El único sitio por donde podía entrar un asesino era la puerta trasera de la plataforma o por la parte posterior del tren, y en uno u otro caso tenía que pasar por delante de mi compartimento. Supongo que no tendría usted idea de la identidad del posible asaltante. Conocía su aspecto. Mr. Ratchet me lo había descrito. ¿Cómo? Los tres hombres se inclinaron ávidamente hacia adelante. Harmen prosiguió, un individuo pequeño, moreno, con voz atiplada, así me lo describió el viejo. Dijo también que no creía que sucediera nada la primera noche. Era más probable que se decidiera a dar el golpe en la segunda o tercera. ¿Sabía algo? Comentó M. Boc. Ciertamente que sabía más de lo que dijo a su secretario, confirmó pensativo Poirot. ¿Le contó a usted algo de su enemigo? Le dijo, por ejemplo, porque estaba amenazada su vida. No, más bien se mostró reticente en ese punto. Dijo únicamente que el individuo estaba decidido a matarle y que no dejaría de intentarlo. Un individuo bajo, moreno, con una voz atiplada, repitió Cuarón. Luego, lanzando a Harmen una penetrante mirada, prosiguió, usted, por supuesto, sabía quién era. ¿Quién, señor? Rachet. ¿Le reconoció usted? No le comprendo. Rachet era Cassetti, el asesino del caso Armstrong. Mr. Harmen lanzó un prolongado silbido. Eso es ciertamente una sorpresa. Exclamó. ¿Y de las grandes? No, no le reconocí. Yo estaba en el oeste cuando ocurrió aquel suceso. Supongo que vería fotos de él en los periódicos, pero yo no reconocería a mi propia madre en un retrato de la prensa. ¿Conoce usted a alguien relacionado con el caso Armstrong, que responda a esa descripción, bajo, moreno, con voz atiplada? Harmen reflexionó unos momentos. ¡Gracias!